Este es el Mar Rojo, por el cual pasa 12% del comercio mundial. Aquí es donde otro aliado de Irán, el grupo rebelde Jutí en Yemen, ha estado escalando sus intentos para desestabilizar al occidente. Desde octubre del 2023, los Jutíes han atacado a más de 40 barcos de carga internacionales que pasaban por el Mar Rojo, afectando todo, desde el petróleo y el gas a tus entregas de pedidos. También han lanzado misiles balísticos de largo alcance hacia Israel, desde más de 1.600 kilómetros de distancia. Todo esto comenzó cuando los Jutíes se unieron a Hamas, otro aliado de Irán, después de la masacre del 7 de octubre y tomaron la guerra entre Israel y Hamas como excusa para involucrarse en la desestabilización de sus enemigos occidentales de cualquier manera que pudieran. Irán comenzó a apoyar al grupo rebelde luego de la toma de la capital de Yemen en el 2014, marcando un punto de inflexión en la guerra civil que ha terminado con la vida de miles de personas y todavía está en curva. El régimen iraní dio la oportunidad de atrincherarse en otro país inestable del Medio Oriente y empoderó a los Jutíes con dinero, entrenando a sus combatientes y enviando consejeros militares iraníes a Yemen. En la última década, los Estados Unidos y sus socios de coalición han interceptado y detenido a por lo menos 18 barcos que contrabandeaban misiles iraníes y armas avanzadas para los Jutíes en Yemen. Pero aún así, los Jutíes acumularon un arsenal diverso de armas iraníes como drones, misiles guiados antitanque, misiles balísticos y de crucero y más armas que los Jutíes utilizaron para atacar a civiles y a infraestructuras civiles. Hoy, las armas de los Jutíes no solo provienen de Irán, sino que las fuerzas iraníes proporcionan inteligencia en tiempo real a los Jutíes para dirigir ataques a barcos, poniendo en peligro a marineros de todo el mundo y atacando la industria de la cadena de suministro global. Desde octubre del 2023, los Jutíes han estado atacando regularmente a cualquier barco que navegue cerca, que ellos crean que esté conectado a Israel, lo esté o no. En respuesta a estos ataques casi diarios e ilegales, los Estados Unidos designaron oficialmente a los Jutíes como una organización terrorista global y los Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de sus aliados, han alcanzado objetivos Jutíes en Yemen. Sin embargo, los Jutíes siguen desafiantes y, gracias al apoyo iraní, siguen atacando barcos regularmente. Los Jutíes han demostrado ser un activo importante para la agenda antiestadounidense y antiisraelí de Irán. La alianza de los Jutíes con Irán es solo una parte del eje terrorista de Irán y de sus intentos continuos de desestabilizar al mundo occidental.